Comenzamos la semana y empezamos a profundizar en los temas que les hemos planteado al inicio del programa, los lunes. Ya saben que reservamos un tiempo a hablar de ecología, de medio ambiente, de sostenibilidad, de los temas que nos proponen desde UVU Verde, que son los temas en los que trabajan todos los días del año. Nosotros charlamos con ellos los lunes, pero ellos están permanentemente volcados en la parte más verde. Me acompaña Luis Marcos, ¿cómo estás Luis? ¿Cómo ha ido la semana? Pues muy bien, muy bien. Haciendo ya las últimas cositas porque el viernes ya cierra también la universidad durante 15 días y siempre quedan papeles por ir terminando y ideas que ir gestando para el curso que viene. Eso es, que está a punto de arrancar. Hablaremos de novedades para el curso que viene. Pero en este espacio, todas las semanas queremos hablar de ecología, de medio ambiente. Ya lo decía en la presentación. Pero hoy nos queremos detener en el valor natural que tenemos en la provincia de Burgos, que es una provincia muy diversa y con una naturaleza muy potente. Luis, ¿ese es el motivo por el que has escogido estos espacios naturales? Pues sí, porque todos intentaremos irnos de vacaciones a algún sitio, pero gran parte del verano estaremos todavía por Burgos o por el pueblo o recorriendo localidades de algunos amigos o algunos familiares. Y la verdad es que es un momento idóneo para conocer algunos de los espacios naturales que tiene nuestra provincia. Porque es un tópico. Siempre en los burgaleses tenemos que decir que nuestra provincia, nuestra catedral es la más bonita que hay, nuestra morcilla la mejor que hay, nuestro queso fresco el mejor que hay, el queso de Burgos. Y en espacios naturales que vamos a decir, no, Burgos también es la provincia que tiene mejores espacios naturales. No exactamente tenemos los mejores espacios naturales, pero sí que es cierto que tenemos algunas singularidades que hacen que nuestra provincia tenga una gran diversidad de espacios naturales. Nuestra provincia es una provincia muy alargada, de norte a sur, casi 200 kilómetros en línea recta. Pasa de unas zonas prácticamente atlánticas a unas zonas de la meseta más árida, tópica y típica. Además con muchas zonas montañosas, en las merindades, en la Sierra de la Demanda, con cañones. Y luego además somos la única provincia de toda España que vierte a tres cuencas hidrográficas diferentes. La mayor parte de la provincia es Cuenca del Duero, como nuestro río Arlanzón. Una parte muy importante, prácticamente un tercio, es Cuenca del Ebro, que vierte hacia el Mediterráneo, mientras el Duero vierte al Atlántico. Y tenemos unas zonas muy en el norte, fundamentalmente el Valle de Mena, que vierte al Cantábrico. No hay ninguna otra provincia que tenga esa singularidad. Y eso contribuye a que sea una zona de transición entre muchos ecosistemas, muchos hábitats diferentes, lo que hace que tenga una gran variedad. Y eso hace que nuestros espacios naturales tengan mucha diversidad, aunque no lo queramos reconocer, no lo sepamos. Con estos datos lo vamos a reconocer y vamos a presumir de ello. Hay que presumir de ello. Es verdad que la extensión de la provincia es la clave, como nos acabas de explicar, en que la diversidad sea tan grande. Pero lo más importante es cómo conservamos esos espacios. ¿Están en buenas condiciones, Luis? Bueno, hay una red de espacios naturales que ha declarado la Junta de Castilla y León, que tiene una figura de protección, y bueno, donde se están construyendo infraestructuras para su divulgación y su protección, pues casas del parque, itinerarios, miradores, etc. Hay otros espacios que no forman parte de esa red de espacios naturales de la Junta de Castilla y León, pero por alguna especie o por algún hábitat importante que tienen, forman parte de la red de espacios naturales de la Unión Europea, la Red Natura 2000. Son zonas de protección de aves, las cepas o lugares de interés comunitario. Y luego hay otros lugares, porque claro, algún pueblo o alguien dirá que nos esté viendo diciendo, pues en Villa Sandino, pues no forma parte de un espacio ni de la Junta de Castilla y León ni de la Unión Europea. Sin embargo, por ejemplo, pues tiene unas zonas esteparias muy interesantes, tiene unas lagunas que se han creado a raíz de la Autovía de León, y eso hace que tenga una riqueza, por ejemplo, en anfibios, una riqueza en aves que están por allí. Es decir, que incluso lugares que no tienen esa declaración tienen un valor ambiental, que hay que reconocérselo también. ¿Y están bien conservados? Bueno, si digo que menos del 1% está en una situación como la original que tenía, pues hace miles de años diremos, va, entonces están todos alterados. Lo que ocurre es que ha habido a lo largo de cientos y cientos de años de convivencia de esos espacios naturales con los humanos, con las poblaciones que han vivido allí, que han llegado a una especie de mestizaje. Y entonces esos paisajes que vemos están influenciados por el hombre, pero han dado lugar a dehesas, a bosques, a praderas, que a lo mejor no existían así antes de llegar el hombre a la provincia de Burgos, pero que tienen también, las especies se han adaptado a esa singularidad y así los tenemos que preservar. Bueno, y que contribuyen también a preservarlo, no en su manera salvaje, pero sí en un entorno natural y, bueno, sostenible en cuanto a esa clase de economía. Luis, ¿dónde vamos directamente? Porque hemos hecho una presentación general de los espacios, pero queremos detenernos en algunos, ya advertimos que no nos va a dar tiempo a recorrerlos todos, porque son muchos, pero tendremos ocasión en otra oportunidad, ¿verdad? Bueno, y yo creo que además luego todo el año es un momento idóneo, siempre hay algún momento para visitarles todos, porque tienen su estacionalidad y tienen un momento en que están todavía más bellos y más encantadores o con visitantes más interesantes que otras veces del año. Pero bueno, ahora que normalmente padecemos olas de calor, parece como que irnos al norte nos apetece más, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que los espacios naturales de Merindades nos están diciendo, venid hacia aquí, compartir un día, un fin de semana, espacios como el Monumento Nacional de Ojo Guareña, Monte Hijedo, Monte Santiago, las Oces del Rudrón y del Ebro, Monte Sobarenes, San Zadornil, es decir, estamos hablando de los bosques de Valle de Mena, estamos hablando de lugares que ya nos da fresquito, estamos hablando de agua, de árboles, de sitios además donde podemos interaccionar con nuestro legado también histórico, porque ir a ver las naturalezas, también ver a las poblaciones que los han mantenido, por ejemplo, los pasiegos de la zona de Espinosa, que han mantenido un ecosistema hasta ahora de un valor incalculable, y podemos ver torres medievales, podemos ir a ver iglesias románicas, incluso ahora es un buen momento porque hay que aprovechar que algunas iglesias que normalmente están cerradas todo el año y que cuesta mucho verlas por dentro, pues ahora con el programa que tiene la Junta de Castilla y León, de 80 monumentos religiosos que van a estar abiertos durante el verano, es una ocasión única para, a la vez que estás viendo un ayedo, pues ir a ver un templo románico que habitualmente solo lo puedes ver desde el exterior. Desde luego, estaba pensando, Luis, al hilo de lo que comentabas de los templos que permanecen cerrados, ¿cuánto influye la despoblación en general, no solo de esta zona de Merindades, en la conservación natural, pero a la vez es un arma de doble filo, porque la despoblación también hace que no haya recursos, que no haya servicios, que el monte no se mantenga tampoco en las mismas condiciones, es complicado encontrar el equilibrio en no masificar las zonas naturales a través del turismo, por ejemplo, pero a la vez crear una infraestructura sostenible para esa zona y que pueda funcionar, que pueda ser un medio de vida para las personas que están en esa zona, sin masificarlo, es complicado. Bueno, en los espacios naturales yo creo que tienen unas limitaciones de explotación, pero en general en todos los ámbitos, aunque no estén declarados como espacio natural protegido, todos los ámbitos naturales rurales tienen que ser un elemento para luchar contra la despoblación. Durante cientos de años o miles de años nuestros antepasados han convivido bien, han creado un diálogo constructivo, tanto para la naturaleza como para su explotación sostenible. Por ejemplo, yo soy de la zona de la sierra, esos pinares probablemente no eran así antes de llegar el hombre, pero sin embargo se ha creado una coexistencia beneficiosa para ambos, porque se ha extraído la madera de forma sostenible y se ha protegido el monte y las especies que lo habitaban. El problema es que ahora con la tecnología que tenemos somos demasiado duros, metemos demasiadas máquinas, podemos hacer demasiado daño y nuestros antepasados no lo hacían así, lo hacían todo a mano. Tenemos que buscar una forma de convivir. Y desde luego el monte o los espacios naturales nos pueden dar muchas cosas, nos pueden dar madera, nos pueden dar explotación micológica, nos pueden dar ecoturismo, nos pueden dar plantas aromáticas, nos pueden dar resina, nos pueden dar muchas cosas que siempre que los gestionemos de forma sostenible. Luis, antes de despedirnos, una cuestión más. Queríamos hablar de los espacios naturales de la provincia, concretamente de las merindades. Danos algunas claves de estos lugares a los que nos podemos acercar en los próximos días, este verano. Es que todos son súper interesantes. Sí, es difícil elegir. Bueno, no sé, yo si tuviera que seleccionar uno, me dijeran, solo te vamos a dejar un fin de semana para ir a las merindades. Bueno, el primero, te vamos a dejar ir próximamente a los demás, ¿vale? Yo me iría a Montijedo. Montijedo es un bosque espectacular, un bosque además muy peculiar. Probablemente sea uno de los alledos, perdón, bueno, es una mezcla de alledo y de roble dal, pero de un roble muy peculiar, que hay muy pocos en la península ibérica, el Quercus Petrea, y que es muy interesante. Y es un lugar que está compartido con la comunidad de Cantabria, y donde el oso pardo cantábrico a veces ha hecho sus devaneos. Ha pisado suelo burgalés y lo ha hecho por allí. Y eso ya le da una magia especial a ese bosque. Bueno, pues este es el destino que les proponemos en nuestro Ecomagasin de hoy, pero como vamos a vernos a menudo, nos vamos a ver todos los lunes aquí en este espacio, pues propondremos otros también, ¿te parece Luis? Sí, sí, yo creo que me gustaría que os llamaran, os enviaran correos electrónicos o a través de las redes sociales de la tele, para que la gente diga, oye, pues en mi pueblo, en mi comarca, pues hay estos lugares que son interesantes y los estamos protegiendo. Eso me parecería, estoy seguro que puede ayudarnos a todos. Pues pueden enviarnos lo que les apetezca en relación a los espacios naturales de la zona donde ustedes están a través de nuestro Facebook, el Facebook de 8Magasin o de nuestro correo electrónico 8Magasine, arroba rtvcyl.es, ¿te parece? Me puedo despedir con la última actividad que hacemos desde Uber de... Sí, antes de cerrar por vacaciones. Exactamente, y antes de cerrar por vacaciones, el sábado que viene, pues nos vamos a un espacio natural, a la Sierra de la Demanda, y a la Sierra de Neila, y bueno, vamos a colaborar con la gente que está haciendo el DemandaFol, el festival... Van a estar aquí también la próxima semana. Van a estar aquí, además es un festival sostenible, hay que tenerlo en cuenta, desde los que somos un poco verdes, desde el punto de vista de la naturaleza, pues lo valoramos especialmente. Y vamos a organizar una excursión para que desde la campa de Tolbaños de Arriba se pueda acceder a la Laguna de Aedillo para ver un poco cómo es la naturaleza, se va a subir y bajar en lo que es la mañana, y luego por la tarde, pues pasar un ratito con los talleres y con las actuaciones musicales que hay allí. Estupendo, pues nosotros vamos a tener, como te decía, a los responsables de DemandaFol, que nos contarán todos los detalles, pero ya notamos que también estará allí presente Ubu Verde, como está aquí todos los lunes. Luis, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Nosotros en 8 Magazine actualizamos la información del día, llegados a este punto queremos ponernos al día, pero eso sí, lo hacemos en formato exprés en tan solo dos minutos. ¡Gracias!